Porque no olvidemos que el Consejo Político Estatal del PRD ha acordado en su más reciente sesión que podemos reservar en el mismo Consejo hasta el 20% de las candidaturas que se van a seleccionar en este momento. Es decir, es un hasta que puede llegar desde el 1% hasta el 20% y el 80% restante quedaría en manos de militantes del partido. Por lo tanto, en estricto respeto a la ley, hay condiciones dadas en términos legales y en términos políticos para que cualquier navasqueño, independientemente de su procedencia partidista o de la sociedad civil, están en posibilidad de hacerlo. Y mi opinión es de que no podemos cerrar las puertas de nuestro partido, sino que deben estar abiertas y debemos estar dispuestos a una gran alianza ciudadana donde la mira sea Tabasco y le demos a los tabasqueños la alternancia que tanta necesidad hace a los partidos. ¿Esto no podría quedar en conformidades, finalmente, con la militancia del partido? Porque aseguran que pueden meterse de otros partidos que no fueron de segunda mano, que no fueron a ser los partidos y pasados a la red. Aquí tenemos que respetar ya el acuerdo de consejo, donde se dice, porque el consejo avaló una cuestión que está en nuestros estatutos, donde se dice que en los momentos de selección de candidaturas, hasta un 20% deben o pueden tomarse en cuenta para candidaturas externas. Es decir, esto nos debe permitir tomar los acuerdos, lo dicen los estatutos, lo tomó como acuerdo el Consejo Político Estatal, entonces ya está definido que es hasta un 20% de candidaturas para externos. De tal manera que el marco legal está, y yo tengo la plena seguridad de que consensando al interior del partido, platicando adecuadamente, no debemos cerrarnos a la posibilidad de hacer una gran alianza con todos los tabasqueros.